Bueno amigos, vamos a hacer un video bien chévere del maestro, director y compositor musical Boyalentine, así que vamos allá Hay boda, en la loma La boda de ella, tiene que ser la mejor Va a estar llena de talento, y también de mucho amor La boda de ella, si esto va a ser comentada Cuenta devoción, y también de incacolada A la boda de ella, no lo voy a poder ir Porque ya no hay mi querer, me lo tiene prohibido La boda de ella, no te la voy a perder Y poder decirlo, que se casara con ella La boda de ella, tiene que ser la mejor Necesitarás una madrera, también un madrido Y poder decirlo, que se casara con ella Y poder decirlo, que se casara con ella La boda de ella, tiene que ser la mejor Si tú me acostumbraste A que ver a ti agacharme del balcón La boda de ella, tiene que ser la mejor Pasará más de mi labio, mucho más Y a tu cara, por tu casa, tú descubrarás La boda de ella, tiene que ser la mejor Pasó por la calle, y me tiró una mirada A mi espada, y en la calle espada, se señara La boda de ella, tiene que ser la mejor Hay duda que da tristeza, pero juega como esa A mí me está dociendo el silencio La boda de ella, tiene que ser la mejor Yo lo que quiero es ir a la bomba contigo Queda un pico, así me sale el sol La boda de ella, tiene que ser la mejor Que tú me acostumbraste Y tú me acostumbraste Para que de ti agacharme del balcón La boda de ella, tiene que ser la mejor ¿Qué haces caso? Vamos a sentir yo, véalo ¿Qué haces caso? 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 ¿Qué haces caso?